¿Cuál es la función de Alejandra? Cuando vienen con billetes muy grandes Cuando vienen con billetes muy grandes, ¿cierto? Tal cual Ir y avisar o preguntar Porque a veces no se sabe si se la dieron o no Claro No, la pasamos bien Se pasa rápido Como dijo Mabel Les depende como lo tomen el trabajo cada uno Les fue lo demás Se pasa rápido y viene solo Sí, tal cual Bueno, muchas gracias Ale Gracias